Desde este miércoles las familias de Masaya disfrutarán de las actividades programadas por el tradicional Toro Venado El Malinche en honor a San Jerónimo Doctor, en su edición 130. Así lo informó la directora del Toro Venado, Marta Cecilia Toribio Navarro, en conferencia de prensa. Lo que pretendemos es que nuestras generaciones continúen, no decaigan estas lindas costumbres que se conservan en Masaya, propias de lo que es nuestro pueblo nicaragüense. Grandiosa elaboración de la piaña, que es en casa de la familia Balitán, en Países Bajos. En procesión folclórica de esta casa de la familia Balitán, lo que es el palo de acetuna para ser sembrado acá, en esta calle popularmente conocida como la calle del Chanal, en donde este año nos siembran todo el pueblo y el día sábado ya deja de ser palo de acetuna porque ya amanece encebado y ya es palo lucio que lo van a jugar en la alborada. Luego tenemos el almuerzo para los niños al mediodía, los niños de esta comunidad y los ancianos. Ya eso de las cinco y media a seis, entra San Jerónimo, luego le hacemos un rosario aquí en esta calle con nuestro pueblo, con mucha devoción al pastor nicaragüense. Gracias a los medios de comunicación, nuestro pueblo ha entendido. Conservemos el torovenado como es tradicional, a pie, en carreta y en carretones. No desvirtuemos realmente lo que es el bitote torovenadero. Sigamos conservándolo, así como lo hemos venido conservando de años atrás. Y es gracias a ustedes porque a través de ustedes podemos dar a conocer este mensaje. Alegría y tradición viven las familias en la procesión de las ofrendas, elección de indias e indios, entre otras actividades, que en promesa realiza la tradicionalista Marta Toribio. Este día de la gran alborada, la fiesta, la jugada del palo Lucio, y pues el día domingo tendremos el gran torovenado, que parte de aquí, de la casa de la familia Toribio, hacia las principales calles de Masaya, recorriendo todo ahí hasta altas horas de la tarde. Incluso ya en la noche se están dando la premiación. Y es importante que no solo se da la premiación, sino también participación, el reconocimiento a los que están participando, porque eso es importante. Les informó desde el departamento de Masaya, con imágenes de Ale Girón Zúniga, Carla Sáenz Padilla, Multinoticias.